Y el premio Nobel de Economía que otorga el Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel ha sido concedido este año al estadounidense Richard H. Taylor por su contribución a la economía de comportamiento. El comité afirmó que los logros de Taylor, que integran las ciencias económicas y la psicología, hacen la economía más humana y ayudan a la gente a tomar mejores decisiones económicas. El premio Nobel de Economía se estableció en 1968 en conmemoración del aniversario número 300 del Banco de Suecia.